Que viva la gente de Santana y que vivamos la soltera Regálame una joya a Santana Esto es lo mío, amigo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Por ahí Ahí vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto Festival en Guarare Ahí vamos con Zotota que te llevaré al decimo quinto Festival en Guarare Dilo, dilo En Guarare En Guarare En Guarare En Guarare Eso Mira Ahí vamos mi amorcito que te llevaré al decimo quinto Festival en Guarare Ahí vamos con Zotota que te llevaré al decimo quinto Festival en Guarare En Guarare En Guarare Ahí en Guarare En Guarare Yole, dale, dale ¿Dónde estamos las mujeres perniciosas? Súbeme la mano, súbela, súbela, súbela Por ahí, por ahí, por ahí Ahí vamos con Zotota que te llevaré al decimo quinto ¡Sabrosito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A ver, Santana! En Guarare Acuérdate En Xicuco En Mombox En Talaigua En Tamalameque Y en el banco ¡Ay, ay, ay! ¡En Santana! ¡En Santana! ¡En Guarare! ¡En Guarare! ¡En Guarare! ¡En Guarare! ¡En Guarare! ¡A ver, Santana! Gracias.